Y hola de nuevo, ahora si pues les voy a enseñar a como darle dos usos al arroz muy buenos para tu salud y tu piel Y bueno así que comenzamos Y bueno lo que vamos a ocupar va a ser una tina grande con algo de agua Bueno yo le agarre esta pequeña olla a mi papá Y aquí vamos a agregarle un poco de agua Vamos a ocupar esta cantidad de arroz No es el arroz completamente lleno Agua fría purificada para beber Esta no importa si es de la llave Luego ocuparemos azúcar, lo que tu consideres, esencia de vainilla, la que es líquida, canela molida y hielo Mucho hielo, nada mentira Bueno el hielo va a ser para agregarse al agua purificada Con este calor Y un pedacito de hielo va a ser para agregarlo al recipiente donde vamos a agregar todo el arroz Vamos a dejar que se disuelva De preferencia si vas a hacer esto que sea con agua fría Yo como no tenía más agua fría utilice agua de la llave y le pongo un lleno Sí, porque si utilizas agua caliente se van a abrir tus poros Y lo que queremos es que no se vean tus poros tan dilatados Y con esto se te van a cerrar los poros Bueno vamos a dejar así aproximadamente por unos 20 minutos Y luego vamos a colar el agua y el arroz no lo vamos a tirar Una vez que pasaran los 20 minutos vamos a buscar un recipiente Y yo agarré este que es de mi hermana Y un colador Para vertir el agua de arroz aquí y que el arroz no se vaya Ahora sí, este arroz que nos quedó lo vamos a agregar a la licuadora Bueno, primero lo primero Esto se le conoce como tónico de arroz o agua de arroz Esto es muy buena ya que aclara y nutre tu piel y le da muchos beneficios Es muy preferente que en lugar de lavarse la cara con agua normal así de la llave Mejor lo hagas con agua de arroz Es mucho más nutritiva y aparte huele rico Y pues ya nuevamente tienes aquí el arroz en la licuadora Vas a agregarle un poco de agua Una pizca de canela Y azúcar Y azúcar pues a tu gusto También vamos a agregarle la licuadora de vainilla Con pecho y chorrito Pues ya tenemos aquí Y vamos a mezclar Una vez que te termine de secuar Marquillada Agregando un par de hielo También lo puedes agregar en el soporte Bueno, el agua de arroz para la piel ya por favor no es el otro tipo de piel Pero el agua de arroz para la piel creo que es la quinta o no Tónico Y es que yo le conocía hace poco Pero yo soy la quinta Y creo que el agua de arroz Y 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 el agua de arroz De las dos maneras sabe muy rica Y a las dos le puedes agregar o no leche Y pues esto ha sido todo